En este vídeo te lo cuento todo sobre el teléfono resistente más especial del mercado. Es el nuevo GMH6 y viene con una apariencia de teléfono normal pero manteniendo todas las certificaciones de resistencia. Vas a alucinar. Hola a todos, yo soy Manu y estamos en Grupo Reviews. Hoy te traigo un producto que no había visto hasta la fecha. Es un teléfono resistente que no parece un ladrillo. Hoy te lo cuento todo sobre la GMH6. Y es que la marca especializada en teléfonos resistentes ha lanzado un equipo más enfocado al usuario normal. Mantiene un buen equilibrio entre precio, rendimiento y certificaciones de resistencia. Además de contar mi experiencia con él, os traigo también una sorpresa. He preparado un sorteo internacional con 6 premios que incluyen este teléfono. En el sorteo habrá 6 ganadores y vais a ver toda la información al final del vídeo. ¿Quieres saber de qué es capaz este teléfono? Pues vamos a conocerlo a fondo. El nuevo teléfono de AGM viene con esta presentación tan sencilla en cartón reciclado. En ella vamos a ver el nombre del modelo junto con un resumen de las características. Enseñarnos bien el teléfono, un cargador de 10W, cable USB-C, unos manuales y unos stickers. Si hay algo en lo que poner el foco de atención para este dispositivo es en su apariencia de teléfono normal pero con toda la resistencia. Dentro de este equipo hay todo un tanque en apariencia de teléfono normal. Estamos delante de un teléfono que tiene un chasis metálico con cobertura de goma. Esta va a estar presente en todas las esquinas reforzándolo ante impactos y caídas. Ocurre exactamente lo mismo con la pantalla. Está ligeramente hundido en el chasis para no recibir golpes directamente. El AGM-H6 viene con las tres certificaciones de resistencia más populares del mercado. Viene con IP68, IP69K y certificación militar 810H. Con esta protección vamos a poder utilizarlo en prácticamente cualquier entorno sin preocuparnos de que se dañe. Está protegido a golpes, a dañazos y caídas de 1,8 metros. También resiste inmersiones en agua de hasta 1,5 metros. E incluso podemos exponerlo a temperaturas extremas. Yo lo he estado maltratando para que veáis el resultado. El equipo tiene algunas marcas pero está perfectamente. Lo más habitual en este tipo de teléfonos es utilizar un chasis enorme y pesado para garantizar la protección. Sin embargo en este dispositivo vemos un teléfono de apariencia normal. Sus dimensiones son de 17,1 x 7,9 x 1 cm junto con un peso de 240 gramos. Es el primer teléfono resistente que puedes utilizar en tu día a día sin sentirlo como un ladrillo. Si repasamos el resto de detalles vemos un montón de cosas interesantes. El frontal viene con unos biseles bastante bien aprovechados. Solo vemos un marco inferior que está un poco más marcado. Toda la configuración de botones está situada en ambos laterales. Y en la parte trasera vemos un diseño con líneas diagonales muy muy llamativo. Yo estoy muy contento con lo que ha hecho AGM con este dispositivo. Es la primera alternativa resistente que va a ser utilizable en el día a día. Pero una vez repasado todo el diseño voy a centrarme en todo lo que puede aportar este dispositivo. El AGM H6 no es un teléfono con grandes pretensiones pero sí que te aporta un rendimiento bastante decente para el día a día. Voy a contaros cómo ha sido mi experiencia utilizándolo como teléfono personal. Empezando con la pantalla viene con un panel IPS de 6,56 plugadas con resolución HD plus y con una tasa de refresco a 90 hercios. La pantalla del teléfono no va a ser ni mucho menos lo mejor que tiene pero aún así nos aporta una experiencia bastante decente. El panel viene con unos colores muy naturales y con buena nitidez. Los 90 hercios están presentes con una buena fluidez y buena respuesta táctil. Y también viene con unos símbolos de visión muy muy decentes. La mayor pega que le encuentro está en el nivel de brillo. Este cumple bastante bien y se puede ver en exteriores pero desde luego no te aporta la mejor experiencia. Para el sistema de sonido viene con un único octavoz que está colocado en la parte inferior. La experiencia utilizándolo ha sido bastante normalita. El sonido se siente un poco alatado y tampoco tiene la mejor potencia. Os dejo directamente con la prueba. Voy a centrarme en el rendimiento. El dispositivo viene con un hardware bastante sencillo que se comporta bastante bien pero obviamente no esperes una experiencia muy muy avanzada. Viene con el procesador Unisoft Tiger 3606 junto con 8 GB de RAM ampliables a 16 y 256 GB de RAM que son ampliables con microSD. Esta configuración de hardware aporta prácticamente 300.000 puntos en AnTuTu. Ofrece un rendimiento bastante decente siempre que no lo exprimamos con juegos o con funciones exigentes. El equipo se mueve muy fluido por toda la interfaz del sistema. Las transiciones son bastante rápidas en todas las aplicaciones. Y la apertura de estas aplicaciones también ha sido bastante decente. He estado jugando a juegos sencillos como Call of Duty lo mueve bastante bien. Pero sí que se nota la falta de potencia en títulos como Genshin Impact. Yo sinceramente no lo recomendaría para jugar. Voy a pasar ya a hablar del software. Como es habitual en teléfonos resistentes viene con Android 13 completamente stock. El sistema de AGM viene muy limpio sin aplicaciones ni utilidades instaladas. En ella vemos unos iconos cuadrados junto con un cajón de aplicaciones. Las opciones de personalización y fondo son bastante básicos y limitados. Y lo más interesante va a ser la función de la tecla lateral izquierda. Podemos personalizarla con algunas funciones básicas como la linterna o las capturas de pantalla. Me siento ahora en las cámaras donde también tenemos una experiencia decente pero muy básica. Viene con un sensor principal Samsung de 50 megapíxeles. Una cámara macro de 2 megapíxeles. Y una cámara frontal Samsung de 8 megapíxeles. En fotografía me he llevado una experiencia decente siempre dependiendo de las condiciones. En fotografía diurna vemos una buena nitidez y buenos colores. Si tenemos una buena iluminación vamos a poder sacar fotografías bastante decentes. Lo peor de toda la experiencia si el balance de blancos es rango dinámico. Cuando hay condiciones difíciles el cielo se quema muchísimo y pierde todo el detalle. Y en cuanto a la fotografía nocturna he tenido una experiencia bastante rara. He podido sacar fotografías muy decentes y otras que directamente han salido horribles. La cámara macro tiene un buen detalle con fotografías con buena luz. Pero es cierto que la resolución es bastante justa y no le podemos sacar mucho partido. La cámara selfie ha sacado fotografías bastante decentes. Esta tiene buena nitidez y buen detalle siempre que haya buenas condiciones lumínicas. Una vez que las condiciones se complican podremos ver todos los límites en el rango dinámico. A nivel de grabación de vídeo tenemos una experiencia bastante justa. Es capaz de grabar en 1080 a 30 fps con la cámara principal y en HD con la cámara selfie. La imagen como tal me ha parecido bastante decente. Sin embargo la ausencia de estabilización estropea por completo la experiencia. No creo que lo podáis sacar mucho partido a este tipo de cámaras. Si tenéis en mente comprar el teléfono por las cámaras no te vayas a este dispositivo porque te va a decepcionar. Hay alternativas con su mismo precio que ofrecen una mejor experiencia, pero obviamente no son resistentes. Me siento ahora en la conectividad y viene con todo. Viene con wifi dual con una buena recepción de señal. También viene con bluetooth 5.2 con el que he vinculado a accesorios sin ningún tipo de problema. Y por supuesto viene con GPS. Lo he estado probando por un par de trayectos y ha funcionado perfectamente. En cuanto a las redes móviles, el teléfono no va a ser compatible con 5G. Se queda con 4G a nivel global. La cobertura ha sido bastante buena utilizándolo y no puedo ponerle ningún tipo de pega. Continúa con los sistemas de desbloqueo y viene con las dos opciones más habituales. Viene con un sensor de huella lateral que es muy rápido y que no falla nunca. Y con lo que no estoy tan contento es con el desbloqueo facial. Este va realmente lento y falla en muchas ocasiones. Y termino mi experiencia con la batería que es otro de los puntos fuertes que tiene este teléfono. Aunque sea más fino y compacto, aporta una muy buena experiencia. Viene con una batería de 4.900 mAh que es compatible con carga rápida de 18W. Al tratarse de un teléfono que tiene pantalla HD junto a un procesador de bajo consumo, va a ser capaz de mantener una muy buena autonomía. A mí me estaba haciendo más de 8 horas de pantalla activa. Vais a poder utilizar el teléfono durante un par de días con un uso normal. Son unas cifras muy, muy buenas. Esto es todo lo que tenía que contaros sobre el teléfono resistente más utilizable en el día a día. Un equipo cargado con todas las certificaciones pero que podremos meter en el bolsillo. Siempre que he tenido un teléfono resistente al canal, he recibido comentarios de que son muy incómodos para utilizar en el día a día. Creo que este teléfono de AGM solvente el problema con soltura en este dispositivo. Si estáis interesados en él, lo vais a poder comprar en Amazon por 187€. Creo que es un precio bastante competente si tenemos en cuenta la idea del producto. Pero por supuesto, dejo para el final del vídeo lo mejor. He preparado un sorteo de Navidad para todos vosotros. El sorteo es internacional y habrá sí ganadores. Para participar debéis estar suscritos al canal y seguirme en la cuenta de Instagram de Grupo Reviews. Os dejaré toda la información para participar en la descripción. ¿Qué os ha parecido el teléfono? ¿Creéis que es una idea interesante? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Yo me despido ya por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, os animo a que leáis o que veáis al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!